Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y ya subió la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subió la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y entrometría entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a ver, solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua esta restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacerse pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Había subió la marea! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Y ya no fui mal! ¡Me fui andando a mi, el amarrillo! ¡Azómate! No.